De todas maneras, hemos, por supuesto, nosotros comprometido, como siempre, el acompañamiento en las políticas que se vayan a determinar en materia de seguridad, que lo venimos haciendo, lo venimos discutiendo, sabiendo que la seguridad no es una responsabilidad que tiene el Estado municipal. De todas maneras, nosotros tenemos toda la disposición, toda la voluntad de trabajar de manera conjunta, no solo con la provincia, sino también con la provincia, con la policía, sino también con los propios remiseros, como lo hemos hecho siempre. ¿Qué tipo de seguridad puede dar al municipio? Bueno, ahí nosotros lo que le hemos planteado es que lo primero es, en función de las distintas conversaciones que están teniendo, unificar una cuestión de ordenamiento a la hora de solicitar cuáles son las ayudas por parte del municipio. Vuelvo a decir, son cuestiones hasta, no solamente por competencia, sino también porque son quienes saben cómo hay que abordar el problema de la seguridad, donde los actores principales son otros y no el Estado municipal. De todas maneras, nosotros, vuelvo a decir, como se los dije a ellos, tenemos toda la voluntad de acompañar y de formar parte y de comprometernos como debe ser. Siempre hay acciones que se pueden hacer desde el Estado municipal, desde la búsqueda de financiamiento para tecnologías, para incorporar nuevas tecnologías, hasta el arreglo de las luminarias que sí tienen que ver con el municipio en algunas zonas donde hay dificultades. Me parece que fue una buena reunión donde la idea y el compromiso de todos es trabajar para que estas situaciones no se repitan, o por lo menos tratar de prevenir en la medida de las posibilidades para que no tengamos que nuevamente sufrir la pérdida de un vecino, de un trabajador de la ciudad de Río Cuarto.